Ante la problemática por la que atraviesa el sector salud en Lambayeque, donde se necesitan más de 6 millones de soles para cubrir la demanda de medicamentos, los trabajadores de los centros asistenciales han iniciado las coordinaciones con las autoridades regionales a fin de gestionar en conjunto la asignación de los recursos suficientes para solucionar esta situación. Hemos presentado una plataforma de 15 puntos, dentro de ellos está el tema justo de la deuda del CIS, tenemos el tema del medicamento, el fondo rotatorio que exigimos desde el año 2008, y le hemos pedido al doctor Uriarte y tanto al equipo de gestión que viabilicen el tema del acuerdo regional 97 del año 2008, en donde se declaren emergencia todos los establecimientos de salud y los dos hospitales. Martín Romero Sipión, secretario general de los centros periféricos de salud de Lambayeque, señaló que urge también que el gobierno central destine el presupuesto para pagar la deuda del seguro integral de salud. Nosotros queremos saber cómo se va a viabilizar, faltan medicamentos, la infraestructura, sabiendo que ya en algunos centros de salud hay desabastecimiento total de los medicamentos, así como se dice al 100%, y en el tema también de los materiales también de uso quirúrgico, obviamente están obsoletos. Por ahí nosotros estamos esperando una respuesta, ojalá en el transcurso de los días estemos reuniéndonos nuevamente para tener el avance y los documentos, porque aquí se tiene que gestionar presupuestalmente economía y finanzas. El dirigente precisó también que ante la contratación del personal médico para el nuevo hospital regional, los gremios vienen pidiendo que también se atienda la necesidad de recurso humano en los centros de salud distritales. El tema del hospital regional ya es casi una realidad, esperando que para mayo, como se había planificado, porque era para marzo, terminar ya esta hora, estamos también viendo nosotros que ahí hay un promedio de casi 700 plazas que se van a tener que coberturar. Romero Sipión demandó a sí mismo la reestructuración definitiva del hospital regional docente Las Mercedes, cuya infraestructura representa un peligro latente para los pacientes que acuden a diario, ha dicho Nosocomio. Estructurar, estructuralmente el hospital Las Mercedes, que obviamente ya es un patrimonio que está quedando prácticamente, aparte de obsoleto, un peligro para los propios trabajadores y los pacientes. Igual el hospital Belén, que casi es toda su estructura de manera muy antigua, de caña, de adobe. ¡Suscríbete al canal!